Hola a todos, estamos en la redacción de eldiario.es, nos acompaña Pilar López de Ayala, es un placer tenerte aquí Pilar, presentas En la alcoba del sultán, se estrena el 15 de noviembre en cines, lo primero muchísimas gracias por venir. Vamos a empezar, todos los periodistas te vamos a preguntar casi la primera pregunta, ¿dónde has estado? ¿Han sido siete años sin que estrenaras una película? Entonces, si quieres empezamos por rellenar un poco ese hueco y vamos avanzando hablando de otras muchas cosas. Sí, pues bueno, viajando y también en Madrid, que es donde vivo actualmente. Empecé a viajar un poco buscándome la vida porque no estaba recibiendo proyectos en España. El primer sitio al que fui fue Buenos Aires, después fui a Brasil y como vi que no se dio demasiado bien, pues decidí ponerme a estudiar. Entonces he estado estudiando una carrera también de cine en una universidad pública de Estados Unidos y bueno, y así han pasado bastantes años. Bastantes porque yo lo he vivido como si hubieran sido todo, toda la vida. ¿Cómo gestiona una actriz eso? Porque siempre salen estos informes, ¿no? De AISG, un 8% solo vive de la profesión, no es una profesión más dura, ¿no? Luego se da una imagen de estrenos, películas, pero la profesión es dura. No sé cómo vive una estos estos lapsos de tiempo donde, oye, pues seguramente te hubieran gustado que llegaran a otros proyectos. No sé cómo lo has vivido. Bien, y la gente me pregunta y me preguntan con extrañeza, ¿no? Y yo lo entiendo porque es verdad que hay parones, hay parones en esta profesión y hay que contar con eso también, ¿no? El éxito no dura muchos años seguidos, o sea, es una profesión llena de altibajos, de incertidumbres, de cambios y bueno, hay que acostumbrarse también a eso, pero la mía, por desgracia, ha durado demasiado tiempo, o sea, los parones han sido demasiado largos. Y es que esta profesión es muy complicada, pero yo creo que ha sido una mezcla de circunstancias, pero para mí hay dos claves. La primera es que no me han llegado tantos proyectos, no me han llegado casi proyectos. Y la segunda es que los que sí que me han llegado, de alguna forma, no me han... no... Enamorado, de alguna forma, ¿no? Sí, no... No me han parecido como... Bueno, como que fuera necesaria mi participación en ello. Y es difícil decir que no, porque también me imagino que había ganas de decir, bueno, pues también quiero volver, no sé si en algún momento alguno de esos proyectos decías, pues vamos a decir que sí, aunque no te enamore, o es fundamental para ti sentir ese vínculo con los proyectos. Sí, sí, claro, a mí los proyectos me tienen que, pues no sé si enamorar, me tienen que transmitir algo, ¿no? Modificar de alguna manera, hacerme reflexionar, o como ver. Y... ¿Cuál era la pregunta, por cierto? Sí, sí, si había habido alguna tentación también incluso de decir, pues, ¿por qué no vamos a decir que sí a algo que me va a permitir a lo mejor una exposición en este momento? Ya, yo es que no hago proyectos por motivos exclusivamente económicos. Puedo hacer otros trabajos por dinero, pero respeto mucho mi profesión y me parece algo como serio, vamos. Tiene algo muy lúdico y disfrute, y en eso consiste ser actriz, ¿no? Trabajar con eso, pero no acepto proyectos exclusivamente económicos. Y crees que, lo he mencionado al principio, pero que incluso a veces pasa con el cine, copiamos como este modelo hollywoodiense del éxito, y entonces mostramos solo como la cara de el estreno, la alfombra roja, bueno, hay otra, una cara B, ¿no? Pues eso, es difícil que te lleguen buenos proyectos, es difícil mantenerse constante. No sé si crees que hay que hacer como una reivindicación también de mostrar esa cara, no lo llamaría ni B, ¿no? La cara más cotidiana y doméstica de la profesión del actor. A mí siempre me ha interesado el cine autor, el cine independiente, es decir, el cine que me hace disfrutar mi condición de espectadora, ¿no? Y entonces ese cine siempre me ha atraído. Y he tenido muy buena suerte, porque durante años he estado enganchando personajes y proyectos que a mí me transmitían, pues, algo como de cine con arte, con verdad dentro, ¿no? que indagan en los personajes, en la condición humana. Y durante muchos años he podido, ya te digo, encadenar proyectos que a mí me transmitían eso. Y quizás estoy un poco mal acostumbrada, porque yo creo que hay algo un poco de exigencia también, ¿no? De no aceptar cualquier cosa porque no lo he hecho antes. Como actriz también eres exigente hacia ti misma. Sí, sí. Y soy muy perfeccionista. O sea, yo hasta que no tengo algo muy trabajado, no me relajo. Y hemos mencionado que es una carta de amor al cine. No sé si tú recuerdas, si tienes ese momento fundacional de amor al cine o una película que dijeras, aquí, fue cuando yo dije, aquí hay algo, esto es mágico, esto me cambia la vida. Yo creo que fue a raíz de empezar a trabajar con directores que a mí me transmitían todo lo que yo sentía viendo las películas cuando decidí dedicarme a esta profesión, ¿no? Que son películas europeas, que yo he nacido viendo ese cine porque en mi casa pues había ese gusto por ese tipo de cine. y entonces yo creo que fue en ese momento que nos sentábamos todos alrededor de la televisión a ver películas clásicos y yo creo que ahí desarrollé mi gusto por ese tipo de cine. y luego también he tenido la suerte de trabajar en historias, en películas de autor y en... y en películas, bueno, pues particulares. Entonces... Y ese momento de quiero ser actriz, que también es un clásico que preguntamos siempre, pero ¿lo recuerdas o ha sido más que así como una evolución natural? Yo lo que quería era... proveer a mis padres de un futuro mejor. Y quería ser vista, también. Y yo creo que esa fue un poco mi... Qué curioso, ¿no? Que normalmente siempre alguien se cuenta, ¿no? Esta cosa como de... Vía, vete, Davis... Y yo, pues me parece muy sincero, ¿no? Decir, ¿no? Este es el origen real de... Esto no lo sé de siempre. Ha sido después indagando. Yo creo que quería ser vista y... Y también, pues que viviéramos todos mejor. Y luego, ¿cómo lo lleva uno? Lo de ser visto... Ser tan visto, de alguna forma, porque además tú empiezas con... Casi con una serie que es ya... Casi el fenómeno adolescente para muchos, por ejemplo, por excelencia. Entonces, no sé si de repente querer ser visto y ser tan visto es diferente. Sí. Eh... Hablas de al salir de clase, claro. Sí, 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 claro. Al salir de clase fue... Una época muy bonita. Yo empecé en esa serie siendo adolescente. Y... No empecé ahí, debuté antes con Ricardo Franco en una serie que se llamaba Yo una mujer. Menudo debut, ¿no? Sí. Sí, además fue alguien que... Que me cuidó mucho y que supo entender la niña que yo era todavía. Y que me trató con mucho amor. Entonces... Eh... Tengo muy buenos recuerdos de él y de... Y de la propia Concha Velasco. Y al salir de clase fue una serie... Fue una etapa muy interesante por varias razones. Eh... Porque me dio a conocer... Mmm... Muy pronto. Y es... Yo soy muy tímida. Siempre lo he sido. Y ese choque de timidez y popularidad pues a veces no son fáciles de digerir. Pero me dio muchas tablas y oficio y me enseñó que esta profesión que había elegido tiene sus efectos secundarios y que debía aprender a encararlo pues con la mayor naturalidad posible. Y aprender a convivir con ello. Y claro, esa timidez... Eh... Te ha costado convivir con esa exposición porque son dos cosas realmente contrapuestas. Pero... Son parte también de la profesión que has elegido y que te gusta. No sé... ¿Cómo se...? Eh... No. Yo creo que hay muchos actores que somos muy tímidos. Y... Creo que es una profesión ideal para los tímidos. Porque se trata de convertirse en otra persona. Entonces... Que no hay nada mejor para un tímido. Porque... Eh... Nos escondemos, ¿no? Y muchas veces en... En otros personajes. Y... Y también te ayuda. Es terapéutico. Y te ayuda... Bueno... A conocerte por supuesto. Pero claro... Es verdad que... Me imagino que la parte de creación para un tímido es... Pero la parte de... Alfombra roja. Goyas. ¿Eso cómo lo lleva uno? Pues lo mejor que... Que se pueda. No eliges esta profesión por las alfombras. Oye... No es mi caso. Eh... No sé cómo serán otros. Pero... Pero... Te pones el traje de profesional y lo afrontas. Se aprende eso o cuesta. Porque forma parte de este trabajo. No puedes eludir esa responsabilidad que forma parte de tu trabajo. Y los periodistas sois completamente... Sois fundamentales y completamente imprescindibles para que nuestro trabajo llegue a la gente. Yo respeto mucho el trabajo del periodista. Si... Si se hace con... Con honestidad y rigor. Eh... Es un... Es un trabajo que te ayuda... Que te ayuda... Creo que te hace... Eh... Ser más... Crítico. Y... Ser más sabio y más crítico con todo lo que te rodea. Y... Y luego ya sabes que cuando estás de promoción... Pues... Tienes que atender a todo tipo de... De revistas y programas. Eh... Quiero decir que sí a cualquier cosa. No pasa nada. O si pasa. Me imagino que será doloroso. Pero si... Lo has pensado. Lo llegaste a pensar en algún momento de... Pues... Se acaba. Lo dejo. Sí, lo dejo. Mmm... Sí, claro. Se te pasa de todo por la cabeza. Porque es mucho tiempo. Y piensas... De pronto te entra... Una crisis de identidad. Los actores si no actuamos no sabemos quiénes somos. Entonces piensas... ¿Pero yo soy actriz? ¿O qué soy? ¿No? Si no estoy haciendo nada. Si no me llaman. ¿Qué está pasando? O... ¿Por qué no me interesa? ¿Tengo algún problema? ¿Por qué no me interesan los proyectos que me llegan? ¿Soy yo? ¿O es que no son interesantes? Entonces... Sí, te haces muchas preguntas y se te pasa de todo por la cabeza. Pero... Aquí seguimos. Peleando. Muy curioso porque lo que dices es que casi como que tu identidad se construye respecto a... Me llegan papeles, no los cojo, no los cojo, ¿no? Qué curioso. Y por eso decidí ponerme a estudiar. Porque necesitaba aprovechar el tiempo, hacer algo con mi vida, ¿no? ¿Qué estudiaste? Cine. ¿Como directora también? Como para escribir, dirigir... Pues... A ver... Estudiar cine me ha servido para tener una visión más global de lo que hago. Y... Y ahora es verdad que leo los guiones de otra manera. Pero... Dirigir no es algo que me haya planteado de una forma así como muy realista. Y... Bueno, no sé si más adelante. Pero ahora mismo... Ahora, por suerte, tengo todavía ofertas y... Y me gustaría, me encantaría seguir actuando. Pues, Pilar, muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.